Cuestión de fondo, ¿qué tipo de educación queremos para nuestros hijos e hijas? Yo digo, es que además, para hacer ese tipo de educación, es posible. Una educación donde los niños y las niñas aprendan las ciencias naturales, en la huerta. Y donde, yo recuerdo, ¿cómo aprendí yo la célula a los 15 años? Cuando la profe de la que me enamoré de ciencias naturales, llegó ese año y nos dijo, la clase de ciencias naturales se va a llamar Aprender a Ligar. A los 15 años, claro, estábamos con los ojos, bueno, las chicas sobre todo, los chavales de 15 años todavía estaban jugando igual a las canicas, pero las chicas que ya miraban a los de 18 años estaban con los ojos abiertos de par en par. Pues claro que hablábamos del aparato genital masculino, del femenino, y de las células y de todo lo habido y por haber, pero desde algo que nos emocionaba, desde algo que nos llegaba, y que además tenía sentido y función. El problema es que la mayoría de los contenidos que ahora metemos en un paquete y que les damos a los chicos y las chicas como conocimiento enlatado, porque al final son clasificaciones, nos dedicamos a hacer clasificación, y si esto es complemento o esto es una recuadrada, y luego bajan al campo de fútbol, y no saben calcular un volumen para pintar las rayas del campo de fútbol, porque no tiene la mayoría de los aprendizajes que hacemos, a veces ni siquiera funcionalidad. Y entonces, ¿qué solemos darle? Respuestas a preguntas que nos han hecho. ¿Por qué no les enseñamos a preguntar? Es decir, no se trata tanto de qué aprender, sino de cómo aprender. Porque los contenidos están, como decía Blooming the Wind, están en las redes, están en la nube, todos, y saben mucho más, y van a saber mucho más que nosotros y nosotras. El tema es cómo les ayudamos a que entiendan esos contenidos, a que construyan esos contenidos, porque los mejores ingenieros e ingenieras, y arquitectos y arquitectas, que se formaron con un esfuerzo enorme, y con los mejores avances, y sacaron los números unos de sus promociones, fueron los que diseñaron los hornos de los campos de concentración de Auschwitz. Porque no se trata de qué contenido son, sino se trata de qué valores, y para qué estamos formando. Y lo que tenemos que plantear es qué tipo de educación queremos. Y yo lo que os quería plantear, y yo es lo que le pregunto ahora a Rocío, porque habíamos quedado en devolvernos las preguntas. Como ella me preguntó si era posible derogar la 11, y yo digo, la 11, y todas las que se pongan por delante. Pero yo lo que no quiero es volver a lo que teníamos. Porque lo que teníamos era conciertos educativos. Y lo que teníamos era religión en la escuela. Y teníamos unos contenidos, que era un listado de conocimientos, que parecía aquello que teníamos que saber, aquello que decíamos, las reuniones de los departamentos de secundaria, ¿por qué te amabas? Es la pregunta habitual de un departamento de secundaria. ¿Y tú por qué te amabas? Y yo voy por el 14. ¿Y tus alumnos? ¿Y tus alumnas por qué te amabas? Ah, no sé. Porque habitualmente lo que nos dejamos es a contar lo mismo que viene en el libro, pero con nuestras palabras. A volver a repetir, dice, y ya se supone que por ciencia infusa, los chicos y las chicas nos irán. ¿Ese es el tipo de educación que queremos? ¿No habría que darle una vuelta a todo el sistema educativo? Ahora, la pregunta es, ¿qué educación? ¿Les educamos únicamente para el mundo del trabajo? Entonces, sí. Si les vamos a formar para ser futuros trabajadores precarios, que vayan cambiando y rotativamente, perfecto. Yo en eso digo inglés cuanto antes, los conocimientos básicos cuanto antes, que dice Berlusconi, inglés, internet e imprese, el espíritu emprendedor, y además que acumule conocimientos, los básicos, y si quieren especializarse para eso, que vayan... Y entonces sí. Yo lo que me pregunto es, ¿qué otra alternativa tenemos? Yo, por eso le pregunto a Rocío, entonces, ¿qué tipo de educación, que no sea la que estamos teniendo, nos podríamos plantear? Bueno, es que, además de todas las cosas que tú has dicho, a mí hay otra cosa que me importa, que yo creo que el debate que tenemos que abrir, a partir de ya, el que estamos abriendo hoy aquí, no solo es qué educación queremos, que a mí me parece la pregunta clave, sino la segunda pregunta, que todo el mundo está contando, y ahora todo el mundo tiene encima de la mesa, es, claro, aquí cada uno que llega hace una nueva ley de educación, entonces ha llegado un nuevo gobierno, y otra ley de educación, llegaréis vosotros, me dicen a mí, y vosotros que sois más chulos, los de Izquierda Unida, vais a proponer otra ley de educación, otra más, que al siguiente gobierno se derogará, y otra más así. ¿Qué tenemos que hacer para hacer una ley de educación que de verdad sea una cuestión de Estado, que se usurre? Porque esa es la siguiente pregunta, no podemos seguir teniendo un sistema educativo que cambie de ley de educación cada 5 o 6 años, esto es una locura, ni vemos los resultados, ni vemos para dónde va esto, los currículum, bueno, cada día tenemos más contenido en el boletín oficial del Estado, o ya nos dice hasta si Dios existe o no existe, y cuál es el tema 1 de Dios existe, y el tema 2 no sé qué. 377 páginas tiene el decreto del currículum. El decreto del currículum es alucinante y está puesto en el boletín, y es digno de ver, y digno de leer. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una siguiente ley de educación donde la pregunta básica está esta, pero donde no dependa de los vaivenes políticos del país? ¿Qué se le ocurre? ¿Quién tiene alguna idea? Sí, 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 pero... No, yo más que nada, lo que quiero decir es que sería, por ejemplo, si vamos a ver a la caverna opusiana que hay ahora en el gobierno, pues difícilmente con los políticos, pero tendríamos que sentarnos en la comunidad educativa, a profesorados, padres y alumnos, y ahí tendríamos mucho que hablar de qué educación queremos, queremos una educación donde se implique al alumnado y también a las familias, que tenemos mucho que decir, y a los profesorados, que cambien el chip ese de sentarse en un aula y soltar el rollo. Implicar al alumno y decir, bueno, vamos a ver, dar una manera, una manera diferente de exponer los temas que incluso preguntando al alumnado le podrá interesar más en ese momento. O sea, hay que cambiar el chip. ¿Es difícil? Pues claro que sí, porque mientras existen ese tipo de políticos y el nacionalcatolicismo que todavía tenemos y la iglesia encima, pues lo primero que tenemos es que ir despacio. Le dices, tú, no se puede dar a la 11 ya, pero bueno, habrá cosas particulares de ir quitando, derogando de esa ley. Porque claro, una ley no se hace de la noche a la mañana, o sea, que habrá que tener consensuario y a lo mejor puede tardar un año, dos años, X, mientras haga bien. Pero de momento, cosas de la 11 que son urgentes de quitar, pues puede que sí, que se puedan hacer ya. Por matizar una cuestión, yo desde hoy se puede quitar la 11. Ya, pero ¿de dónde nos vamos? A lo de antes, es lo que estábamos comentando. Quiero decir, que se pueden derogar algunas cosas que son las, por ejemplo, lo que prima, reválidas, la falta de intrusión, lo que queremos siempre, vamos diciendo en la escuela pública, pública, la que gratuita, o sea, empezar por esos temas para ir quitando algo de la 11, pero seguir, empezar a trabajar sobre la ley que queremos, educativa, que sirva para cometirlo en otros países que son la envidia, pero quiero decir que no viene un gobierno y de luego ella es la suya. Pero, dame una cuestión, yo tengo la impresión a veces de que nos meten en un laberinto como los ratones y parece que acabamos entrando en su laberinto, por desgracia. Es decir, el gran problema que tenemos actualmente, yo considero, es que nos han colonizado el sentido común. Eso que decía Gramsci, la hegemonía ideológica, que la mayoría de los discursos, la mayoría de los debates que tenemos es dentro del laberinto que nos han puesto. Y cuando alguien, el compañero empezó hablando de la creatividad, a mí me pareció muy potente, porque es como salirnos del discurso que nos han establecido y casi siempre nos plantean incluso en izquierda, en la izquierda estamos dentro de ese laberinto. Me refiero a lo siguiente, por poner un ejemplo. Yo creo que viajar a veces es interesante porque ves otras cosas diferentes y entonces cosas que no te parecen, como creías que eran imposibles nunca te reviste a hacerlas. Pero de repente tú vas a otro sitio y te encuentras yo recuerdo la primera vez que visité Suecia me llevaron a un cole y entonces fuimos a un cole abrimos la puerta y me quedé parado. Porque había 15 chicos y chicas